Sigo con Francisco Enfermo en sus últimos momentos. Él ofrecía los sufrimientos por las intenciones que quedaban profundamente metidas en su corazón. Lucia dirá que su mayor cualidad o virtud era el espíritu de amor y reparación, reparación para con Dios, para el Dios ofendido. A él le tocaba muchísimo ver lo triste a Jesús y ver la ofensa que se cometía contra Dios. Y es un contemplativo, fundamentalmente Francisco es un contemplativo. Lo que él quería era desagraviar al Señor. Le había impresionado mucho durante las apariciones en el aspecto triste del Señor. Y cuando Jacinta y Lucia le ayudaron a hacer el examen de conciencia para la última confesión comentaba, quizás estos pecados, los suyos, decía, son la causa por la que nuestro Señor está tan triste. Y hacía el propósito de no volver a pecar. Tenía un enorme y profundo amor a la Eucaristía. Una profunda devoción. Y siempre estuvo presente en él. Y lo ha sido a partir de la aparición del ángel. Mientras estuvo sano, pasaba largas horas delante del sagrario. Mientras, cuenta Lucia, íbamos para la escuela, a veces al llegar a Fátima me decía, mira, vete tú a la escuela, yo me quedo en la iglesia, junto a Jesús escondido. No merece la pena que aprenda a leer, dentro de poco voy al cielo. Cuando regreses, vienes y me llamas. Al enfermar, me decía, a veces, cuando al regreso de la escuela, pasaba por su casa, mira, ve a la iglesia y dale muchos saludos cariñosos a Jesús escondido. Lo que más me apena es no poder ir y estar tiempo con Jesús escondido. Francisco ardía en deseos de recibir la sagrada comunión. Y constantemente también le decía a Lucia, pídele al párroco que me dé la sagrada comunión. Y tal era su impaciencia por la llegada de ese gran día, que habiendo recibido la respuesta que sí, afirmativa, a lo que él pedía, no por eso dejó de preguntar cuando Lucia llegó a casa. ¿Pediste a Jesús escondido para que el señor párroco me dé la comunión? Y recibida también la respuesta que sí, prometió agradecérselo pidiendo por ella en el cielo. ¡Qué maravilla de niño! Y ahora llegamos a la primera comunión de Francisco. Como digo, Francisco tenía un gran deseo de comulgar, pero no había cumplido, en aquella época tenía que tener por lo menos 12 años, no había cumplido los 12 años, que era la edad que normalmente se admitía a los niños a la comunión, incluso después del decreto de San Pío X, porque él había bajado la edad y, bueno, inesperadamente su estado de salud empeoró, y empeoró mucho, notablemente. Esa gripe neumónica, la que llamábamos a la española, no perdonaba. Una espectoración honda, espesa, que él no conseguía echar fuera, una fiebre que subía y subía, el hastío por todo lo que le ofrecían, una gran debilidad y agotamiento extraordinario. No lo dejaba ir por todo eso, duda alguna. El exilio de Serranillo iba a terminar en breve. Papá, quiero recibir el pan del cielo antes de morir, decía bajito. Yo me ocupo de eso, respondía el señor Marto, cuyo corazón lloraba casi sin consuelo, no sólo por la certeza de que iba a perder al hijo, sino también por el miedo de que una vez más el párroco le negase el Jesús escondido. Y allá se dirigió a la rectoral, apesadumbrado, alicaído. Por ese tiempo se encontraba allí, en sustitución del reverendo Márquez Ferreira, que era el párroco, el reverendo Padre Moreira, que de inmediato se ofreció para darle la comunión al pastorcito. En el camino hacia casa, cuenta el señor Marto, rezamos el rosario. Recuerdo muy bien que no teniendo el rosario en el bolsillo del chaleco, contaba a los abismarías con los dedos de la mano. Los temores del Padre eran bien fundados. Ya varias veces el párroco había negado la comunión, la primera comunión. ¿Por qué? Porque Francisco era un chico tímido y se trabocaba cuando le hacían las preguntas del catecismo y se equivocaba. Y dice, yo tenía mucho miedo, dice el Padre, que el párroco le negase la comunión. Porque el niño, sin fuerza, podía fallar alguna cosa del catecismo. Pero él fue contestando y el señor párroco quedó satisfecho. El día 2 de abril, estamos el año después de la desaparición, el 18, el 2 de abril la familia le encontró peor de salud y le mandó a guardar cama. Y llamó al párroco para que le confesara. Siendo como era él tan devoto a la Santísima Eucaristía y aún no había hecho la primera comunión y tenía miedo de que no le fuese permitido comulgar. Fue pues, con inmensa alegría, como oyó a su padre darle noticia de que el sacerdote que estaba sustituyendo al párroco le había prometido que al día siguiente, por la mañana, le iba a traer el sagrado viático. Y ahora lo tenemos ante la última confesión. A escuchar, a escuchar. Dios le había dotado de una conciencia delicada, sin ser escrupulosa. No eran escrúpulos, pero era muy atento a todo, a sus pecados, a dónde había obrado mal. Y lo había demostrado en el pasado, a lo largo de las apariciones. Por ejemplo, negándose a llevar las ovejas a los pastos de la madrina, sin autorización expresa de ella. O también advirtiendo a su humana o su prima de cualquier frase que le parecía menos verdadera. Es así que debemos situar a este episodio, menor aparentemente, anterior a la confesión preparatoria para recibir el viático. Esto es en la mañana del 2 de abril. El día de la comunión, digo, ¿no? Un día de madrugada, temprano, vino a llamarme su hermana Teresa, dice Lucia. Ven corriendo, Francisco está muy mal y quiere decirte una cosa. Me vestí a prisa y allá fui. Pidió a la madre y a los hermanos que saliesen de la habitación, que tenía que hablar conmigo en secreto. Salieron y él me dijo, es que voy a confesarme para acumular y después morir. Quería que me dijese si me viste hacer algún pecado y que le preguntases también a Jacinta si ella me vio. Desobedeciste algunas veces a tu madre, le respondí, cuando ella te mandaba a estar en casa y tú te escapabas para ir conmigo y para esconderte. Es verdad, tengo ese. Vete ahora a preguntarle a Jacinta si ella recuerda alguno más. Allá fui. Y Jacinta, después de pensar un poco, me respondió, mira, dile que antes de que Nuestra Señora se nos apareciese, robó unos céntimos a su padre para comprar la armónica a José Marto de Casabella. Y cuando los niños de Aljustrel la emprendieron a pedradas con los de Boleiros, él también tiró algunas piedras. Esos eran los grandes pecados de Francisco. Al darle este recado a la hermana, respondió, eso ya lo confesé, pero vuelvo a confesarlo. A lo mejor estos pecados que yo cometí son la causa por la que Nuestro Señor está tan triste. Pero aunque no muriese, yo nunca más volvería a serlos. Ahora estoy arrepentido. Contrición perfecta. Y juntando las manos, rezó la oración. Oh mi Jesús, perdonadnos, libradnos del fuego del infierno, llevad todas las almas al cielo, principalmente las que más lo necesitan. Mira, pide tú también a nuestro Señor que perdonar mis pecados. Pido, sí, queda tranquilo. Si Nuestro Señor no te hubiese perdonado ya los pecados, no te diría Nuestra Señora hace poco a Jacinta, no le hubiera dicho que vendría a buscarte muy pronto para llevarte al cielo. Ahora yo voy a misa y allí pido a Jesús, escondido por ti. Mira, pídele para que el Señor Párroco me traiga la Sagrada Comunión. Él insistía, se la quería asegurar a toda costa. La víspera pidió a su madre que le dejase estar en ayunas hasta esa hora, petición que la madre acogió sin oponerse, asegurándole que no le daría nada pasada la medianoche. Cuando llegó el párroco con el Santísimo Sacramento, quiso sentarse en la cama para confesar y comulgar, pero no le fue permitido. Quedó radiante de alegría por haber recibido por primera vez en su pecho el pan de los ángeles. Y cuando el párroco se retiró, preguntó a la madre si volvería a comulgar, a lo que ella respondió que no lo sabía. Y después de comulgar le decía a Jacinta, Hoy soy más feliz que tú, porque tengo dentro de mi pecho a Jesús escondido. Yo voy al cielo, allí voy a pedir mucho a nuestro Señor y a nuestra Señora que os lleven también para allá pronto. El padre Moreira prometió volver a la mañana siguiente para traerle la Sagrada Comunión, pero no pudo cumplir la promesa porque Francisco murió la noche del 4 de abril en torno a las 10 horas. Alabado sea Jesucristo, Ave María Purísima, Francisco, Santo Niño de Fátima, ruega por nosotros. Gracias.